El tiempo es ahora de tenerlos bien puestos Llegó la hora de enfrentarte con tu oponente Todo se ve oscuro entre la gente No busques la salida, piensa en tu movida Tiempo de desahogarte de esta pinche vida Buena mano me pusieron en este día de hoy Lo que tengo, si muero, se lo doy Maneras me hacen falta, pa' lanzarme con mis puños Un hombre no conoce de rasguños Dos brazos, dos manos, dos codos y diez dedos Reventar toda la madre, eso es lo de menos ¿Va a subir arriba? Hay que ser el ganador Ni miedo, ni conozco de dolor En este mundo nada sirve Siempre hay que estar al brinco Porque unos compas no se animan si nosotros cinco Todo en la línea, tienes que representar Ni modo, te los tienes que agarrar Para subir arriba, no hace falta una escalera Maneras me hacen falta pa' seguir, para llegar a lo alto No hace falta un par de alas El mundo se revela entre las caras Agárrate bien, traigo peso como un tren Deshacer el que se cruce, no me importa con quién Se me quiera poner al brinco